Pinche borracho chingado Al borracho pendejo Pinche borracho chingado Oye, iba un botón, wey, what's up? Y venía bien arreglado, wey, hasta casi Me desabotoní en... Me desabotoní en... Me desabotoní en el carro De la mamá de Calca Va a acabar desnudo Los que van a seguir la trayectoria de toda esta noche van a ver que no Voy a terminar vestido Como si fuera muy común que terminaba de desnudo, wey Es muy incomún, wey ¿Por qué no te grabas tú, wey? Yo te grabo... Si?